El proyecto la verdad que lo presentamos la semana pasada es muy importante para el tema de la cartelería y la publicidad en lo que es el partido de Moreno estamos muy contentos de que lo haya aprobado este cuerpo y la verdad que bueno, como decía, el departamento de cartelería viene trabajando ya hace muchísimo tiempo y necesitaban esta ordenanza para poder regularizar lo que son las empresas publicitarias y empezar a implementar lo que es el hierro en vez de la madera y no causar algún accidente que puede dañar a alguna persona acá en el distrito. ¿Qué fue lo que lo impulsa? ¿Cuál fue el eje fundamental que usted dijo es necesario presentar el proyecto? Bueno, en verdad yo antes de ser concejal era coordinador de comunitaria así que donde pertenece el departamento de cartelería así que conozco muy bien este tema y sé el trabajo que estuvimos haciendo para poder lograrlo así que bueno, era una deuda pendiente que teníamos con la población y con los comerciantes de Moreno. ¿Qué pasa con los carteles políticos, los oficiantes también políticos o referentes que van pegando sus carteles en diferentes lugares? No, todos los anunciantes y todos los publicistas a ver, lo que vamos a hacer desde ahora es poder regularizar que todos los publicistas den la cara y digan acá estoy yo, este es mi número de teléfono y voy a mostrar este cartel, ¿no? Se presenta en el departamento de cartelería presenta en el seguro correspondiente y la habilitación del mismo cartel, ¿sí? Esto es lo que habla esta ordenanza. La mayoría de las veces los carteles ya estaban como preexistentes el tema de la madera y la verdad que con los cambios climáticos que hubo últimamente en el partido de Moreno no podemos depender de eso. La madera se corrosiona, se cae, podemos causar un accidente y eso es lo que no queremos. Consejal, ¿cuándo empieza a cumplirse esta norma y cuál va a ser el trabajo que se va a hacer desde el Ejecutivo? Mirá, nosotros aprobando esta ordenanza bueno, después esperamos que haya un visto bueno por parte del Ejecutivo y empezar a implementarlo cuanto antes. Nosotros desde el departamento de cartelería los chicos de la municipalidad lo que hacen es primero notificar al publicista de esta ordenanza cuando ya esté vigente y ya empezar a trabajar.